Bienvenidos y bienvenidos al primer festival de innovación educativa en nombre de la dirección de aprendizaje digital y online y de la universidad peruana de ciencias aplicadas les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela González y hoy seré la presentadora del webinar titulado aprendizaje basado en juegos como estrategia didáctica en la enseñanza aprendizaje de matemática discreta el cual estará a cargo de Norca Bedregal Alpaca. Ella es docente adscrita al departamento académico de ingeniería de sistemas e informática calificada como investigadora renacid nivel carlos monje 3 matemática de profesión con una maestría en matemáticas doctorado en ciencias de la educación y especialidad en ingeniería informática. Cuenta con una línea de investigación en innovación educativa, ambientes virtuales de enseñanza aprendizaje, minería de datos educativos. Indicarles también que al finalizar el taller habrá una breve encuesta para poder responder y una ronda de preguntas y respuestas por los que pueden ir dejando sus consultas en el chat y en el transcurso de la presentación iremos recogiendo las mismas. Recuerden que si desean compartir el contenido de nuestro festival en sus redes sociales deben usar el hashtag FIE UPC 2021 y seguirlos en nuestras redes sociales en Instagram nos encuentran como innovación educativa UPC en Twitter arroba innova educa P y en nuestro canal de YouTube innovación educativa UPC. Damos inicio al webinar. Bienvenida Norca. Muchas gracias, muchas gracias, Gabriela. No sé si me permites compartir pantalla. Sí. Sí, este Norca, eres Cojos, puedes hacerlo. Ya, gracias. Ya, ahora sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, ante todo agradecer a la UPC por ser parte de este festival. Como había comentado Gabriela, soy la doctora Norca Bedregal y trabajo en la Universidad Nacional de San Agustín. Vengo hoy a comentarles esta experiencia de utilizar la estrategia de aprendizaje basado en juegos para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes en un curso de matemática discreta. Entonces, en esa idea, ¿cuál es la agenda para esta sesión? Vamos a dar una breve introducción para centrarnos en cuál es la problemática detectada, bajo qué bases teóricas se trabajaron, en qué contexto se trabajó, cuál fue la metodología, porque esto se presentó además como un artículo de investigación. Les contaré algo acerca de la experiencia y finalmente discutiremos los resultados y presentaremos algunas conclusiones. Entonces, a manera de introducción para centrarnos en el problema. ¿Qué es lo que se detectó? Actualmente estamos en el siglo XXI. Nuestra sociedad, debido a los cambios tecnológicos, a este avance tan fuerte de la tecnología en todos los cambios de la vida, en todos los campos de la vida, se ha visto afectada. En particular, el ámbito educativo ha tenido que cambiar de concepción y quienes no lo han hecho lo están haciendo. Esta situación se ha acelerado por efectos de la pandemia, que nos ha obligado a realizar un tipo de enseñanza remota de emergencia. Entonces, este nuevo modelo educativo, ¿qué características debe tener? Debe ser un modelo que permita una mayor conexión entre los actores del proceso educativo, sean estudiantes, sean profesores o sean directivos de la institución. Debe darse mayor flexibilidad en el currículo, pues hemos visto que aún no se sabe qué especialidades va a demandar esta sociedad. O sea, va cambiando tan pronto que las especialidades profesionales que a veces ofrecemos en las universidades quedan como desfasadas de las demandas de la sociedad. Nos movemos ahora básicamente en ambientes digitales y todo ello hace que el modelo educativo deba cambiar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. Considerar otras estrategias que ayuden a que el estudiante tenga un papel más protagónico. Entonces, estas metodologías activas son importantes porque centran al estudiante en el proceso de aprendizaje. Es decir, mucho se dice, necesitamos procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante, pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los profesores tenemos que diseñar actividades que sean más participativas, donde los estudiantes puedan construir conocimiento, donde puedan desarrollar las competencias que nosotros hemos definido en su perfil de ingreso y donde puedan desarrollar habilidades que les sirvan para una mejor práctica profesional y para su vida personal a futuro. Entonces, en ese contexto se vio que estaba sucediendo con las carreras de, perdón, con las especialidades o las asignaturas del área matemática. En particular, esta experiencia se centra en la matemática discreta porque, como les había dicho Gabriela, este, yo enseño en el pregrado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la UNSA. Entonces, todas las carreras estas de sistemas, electrónica, telecomunicaciones, tienen fuerte componente matemática en su currículo. Dentro de ellos, la matemática discreta, ¿qué significa un tránsito del medio continuo en que normalmente nos movemos en matemáticas hacia el medio discreto? Entonces, esta experiencia se trata de aplicar la estrategia o la metodología activa de aprendizaje basado en juegos. Principalmente hemos trabajado con ahorcado y crucigrama en el contexto de estos cursos de matemática discreta y con el objetivo de fijar conceptos y evaluar esa apropiación de conocimientos, es decir, que sea una forma de evaluación. ¿En qué nos hemos sustentado? ¿Qué bases teóricas nos soportaron esta experiencia de aprendizaje? Básicamente, contemplamos tres pilares teóricos. La naturaleza misma de la matemática discreta, que es una parte de la matemática que es de naturaleza muy abstracta, donde los conceptos que se manejan, los algoritmos que se construyen, no son fácilmente exportables o transferibles a la realidad cotidiana de los estudiantes. Y en ese sentido tiene una problemática particular en cuanto a enseñanza-aprendizaje. Además de la resistencia que normalmente los estudiantes muestran hacia la matemática, ¿qué es lo que ocurre con la matemática discreta? Esta matemática, si bien se le dice que es el lenguaje de las ciencias de la computación, de la ingeniería informática, de la ingeniería de software, y es importante en el currículo. ¿Por qué? Porque las computadoras son cada vez más veloces, tienen mayor potencia de cálculo, tienen mayor potencia gráfica, porque casi todas las actividades están tratando de traducir algoritmos en esto de la digitalización de las empresas, de la sociedad, del ámbito educativo, y además porque hay muchas especialidades que intervienen en este proceso de digitalización, como son la electrónica, las telecomunicaciones, la telematemática, incluso la telemedicina, ¿no? Que necesitan algoritmos, y esos algoritmos tienen que probarse antes de ser ejecutados, y necesitamos potencia de cálculo. Entonces, la matemática discreta cobra mucha importancia en ese contexto. Pero, sin embargo, hay problemática, hay muchos problemas en cuanto a la forma de enseñarlos, a la forma de aprenderlos en los estudiantes. En particular, estos dos autores, Yuan y Yang, identificaron cuatro problemas. Algunas veces, estas asignaturas se sitúan en el primer año, ¿no? Y en el primer año aún no han llevado cursos de aprendizaje, que les lleven al aprendizaje de la programación. Entonces, eso hace difícil que el estudiante tenga desarrollado el pensamiento algorítmico. Luego, por la misma naturaleza de la asignatura, lo que se ve es que no es fácil llevarlo a la práctica profesional. Estando en el primer año, el estudiante aún no conoce las características de su carrera. Entonces, no hay cómo ligarlo a las aplicaciones propias de su práctica profesional. Por lo general, esto se hacía en aula presencial y aún en aula virtual se ha detectado de que el profesor transfiere lo que hacía en la presencial, lo transfiere a una sesión de videoconferencia. Entonces, no se han cambiado mucho las prácticas de enseñanza. Y hay una falta de conexión con el conocimiento propio de la profesión o de la especialidad. En relación a las metodologías activas, ¿qué son o qué entendemos por estas metodologías activas? Son aquellas estrategias que el profesor pone en práctica para implementar actividades que propicien la participación del estudiante, donde el estudiante, de manera aislada o preferentemente de manera cooperativa, pueda construir conocimiento en base a alineamientos que le da el profesor. Estas metodologías activas realmente son una alternativa a la educación tradicional. Es más, se pueden incluir en sesiones presenciales a manera de, si tenemos que continuar con una clase magistral, que esa clase magistral sea participativa. Por ejemplo, Schwell, en el 86, da ciertas características, si se quiere, a estas metodologías activas. Y dice que estas metodologías pueden caracterizarse como activas si es que propician la actividad del estudiante, si es que propician la autorregulación en las prácticas de estudio, si es que el estudiante puede construir conocimiento, si es que puede transferirlo a su contexto diario o al contexto profesional, es decir, un aprendizaje situado, y si finalmente esto lo puede conseguir de manera cooperativa. Entonces, el tercer pilar era el aprendizaje basado en juegos, o game-based learning. Básicamente, ¿qué es este aprendizaje basado en juegos? Nosotros en esta experiencia hemos utilizado crucigrama y ahorcado. ¿Pero qué es el aprendizaje basado en juegos? PLAS, Homer y Kinsett, ellos plantean en el 2015 que no es nada más que utilizar juegos que ya son conocidos. Esto varía de lo que es gamificación. Una cosa es aprendizaje basado en juegos, es un poco diferente a lo que entendemos por gamificación. ¿Qué es el aprendizaje basado en juegos? Coger un juego de la vida cotidiana, un juego real, y analizar si tiene ciertas características para ser considerado un juego educativo. Esas características, según Perrota, ¿qué principios deben cumplir? O esas características, ¿a qué principios deben ajustarse? Deben generar una motivación intrínseca en el estudiante. Deben hacer que si lo utilizamos como un juego educativo, se produzcan situaciones de aprendizaje donde el estudiante esté disfrutando esa actividad. Deben ser actividades auténticas donde el estudiante además pueda trabajar de manera autónoma y que de alguna manera se produzca un proceso de aprendizaje experiencial. Entonces, existen varios juegos comerciales que inicialmente no fueron desarrollados con intenciones educativas, pero que sí pueden ser utilizados. Los dos que les mencioné, por ejemplo. Otro juego que podría utilizarse es Sudoku, podría utilizarse incluso Buscaminas. ¿Y por qué les menciono esto? Porque más adelante vamos a ver que todos estos juegos están implementados en la plataforma Moodle, por ejemplo. O si utilizamos otro LMS, de repente podemos importarlo a través de un paquete Storm. Entonces, esos juegos son los que podemos utilizar en esta estrategia. Ahora, para que un juego se considere educativo, se deben considerar básicamente tres características. O se deben contextualizar, digamos, en una experiencia con tres características. ¿Cuáles son esas características? Que debe haber un problema que resolver, que haya por lo menos una solución verdadera o, si se quiere, la más adecuada al problema planteado y que propicie un proceso de aprendizaje. ¿Qué características pueden darse dentro de este proceso de aprendizaje? Podría ser la fijación de conocimientos, podría ser la introducción de nuevos conocimientos o la deducción de conceptos. Si el juego nos lleva a que pueda desarrollar conocimiento propio, ciertas creaciones, sería muchísimo mejor. Si el juego es cooperativo, le incluyen mejores características a la experiencia de aprendizaje basada en juegos. El otro pilar era los ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje. Aún cuando, ahora sí estamos nosotros trabajando en virtualidad, pero aún cuando regresemos a la semipresencialidad o a la presencialidad, ya esta tendencia a utilizar tecnología que debió adoptarse hace muchísimos años, ya se queda. Entonces, no basta con construir un ambiente de enseñanza-aprendizaje en aula, sino que además podemos desagregarlo, si se quiere, un espacio en aula física y un espacio en aula virtual. Entonces, hablamos de los ambientes de enseñanza-aprendizaje virtuales. Normalmente se habla de los ambientes virtuales de aprendizaje, ¿no? Eso está dado únicamente para espacios totalmente de educación a distancia, donde no hay interacción con el tutor o docente. En estos modelos que se han implementado por situación de pandemia, el profesor sí está presente de alguna manera. A través de sesiones sincrónicas, entonces debemos hablar de ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje. Estos ambientes han sido generados por esta necesidad de integrar tecnología al proceso educativo. Y no solo por efectos del encierro que estamos viviendo o que hemos vivido, sino que además permiten enriquecer los resultados del proceso educativo en sí, ¿no? García Peñalbo y Ceoane, autores muy conocidos en este campo, nos dicen que esta integración de TICS al proceso educativo supone un punto de inflexión, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué significan que debe haber un cambio no solo metodológico, sino también un cambio conceptual en la forma de afrontar estos procesos formativos, ¿no? ¿Qué características deben tener estos ambientes? Inmediatez, velocidad, cantidad de información, la idea de ubicuidad, que el estudiante pueda acceder en cualquier momento, en cualquier lugar, a ese espacio de aprendizaje, a ese espacio reforzado por las estrategias de enseñanza del profesor. Debe ser un ambiente multimodal, de preferencia debe haber hipertextualidad. Entonces, es aquí donde interviene lo que conocemos como tecnología educativa. En esa base teórica es que nosotros desarrollamos la experiencia. ¿En qué contexto se desarrolló esta experiencia? Como les contaba, se desarrolló en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Por nuestro, esta escuela ha sido acreditada por AIBEC y entonces, en base a los lineamientos de AIBEC, tenemos una competencia a la que esta asignatura debía tributar. ¿Cuál era esa competencia? Aplica de forma transformadora conocimientos de matemática, computación e ingeniería como herramienta para evaluar, sintetizar y mostrar información como fundamento de sus ideas y perspectivas para la resolución de problemas. Entonces, el grupo de profesores del área matemática en esta escuela nos reunimos y dijimos, bueno, esta competencia es un reto. No se trata simplemente de dar principios o procedimientos matemáticos o fórmulas o teoremas, sino de que se cumpla esta idea, que aplica ello y que además tiene que llevarle a evaluar, sintetizar y mostrar información, nos dice, desde sus ideas, desde sus perspectivas. Entonces, en la parte de matemáticas discreta, dijimos, vamos a tratar de poner esto a lo largo de toda la asignatura, pero esta experiencia se basa en dos temas, ¿no? La teoría de grupos y la teoría de semigrupos, que son temas muy formales, muy abstractos, difíciles de dar, incluso en una sesión presencial, más aún en una sesión totalmente virtual. Porque este tipo de conocimiento tan abstracto da dificultades de comprensión a los estudiantes, no logran visualizar, no logran establecer, digamos, una estructura gráfica, una estructura jerárquica que les lleve a entender más fácilmente los conceptos. Se utiliza mucho lenguaje simbólico, que muchas veces tiene un doble rol, tiene rol de significado y tiene rol de significante. Entonces, es un trabajo de abstracción muy fuerte el que tiene que hacer el estudiante. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta experiencia? Se hizo un diseño exploratorio descriptivo, una investigación de campo transversal en un determinado semestre de un año académico. Se llevó a cabo un proceso de observación participante y para evaluar la efectividad de esta estrategia, se propuso una encuesta semiestructurada a través de un cuestionario que se implementó en la plataforma Moodle. Moodle es para nosotros la LMS institucional y este LMS viene funcionando en la Escuela de Sistemas desde el 2012 aproximadamente y oficialmente en la universidad desde el 2016. Es así que cuando se inicia en el 2020 el encierro por la cuarentena, nosotros ya teníamos experiencia y la mayoría del profesorado utilizaba el Moodle como apoyo a la enseñanza presencial. Entonces, con esta plataforma Moodle hemos utilizado las funcionalidades que están en la actividad juegos, en particular el juego ahorcado y el juego crucigrama. ¿Cómo así desarrollamos la experiencia? Esta experiencia, si se quiere, coge principios de la tecnología educativa en el sentido de que las herramientas tecnológicas adecuadas en el ámbito educativo pueden facilitar al docente ciertas herramientas no solo para la planificación, sino también para el desarrollo de asignaturas, para el desarrollo de proyectos educativos. ¿Por qué utilizamos la plataforma Moodle? Porque es una licencia de código abierto que está diseñada para crear y gestionar espacios de aprendizaje en línea. Entonces, si a través de esta plataforma nosotros podemos hacer educación a distancia, ¿por qué no aprovecharla para hacer que además sea un apoyo a la educación presencial? Actualmente, aún cuando estamos en una educación semipresencial, ¿por qué? Por lo menos en mi universidad. ¿Por qué? Porque si bien estamos utilizando los sistemas de videoconferencia, como en este caso, esa es una presencialidad a través de qué? De un sistema virtual. La educación a distancia no contempla esas situaciones. Entonces, estamos en una especie, por eso se le llama educación remota. Además, esta plataforma Moodle permite generar mucha información que después mediante analíticas se puede ver cómo se comportan los profesores, cómo se comportan los estudiantes, cuáles son los puntos críticos en el proceso. Entonces, es una forma, si se quiere, de analizar a profundidad cómo se está llevando a cabo el proceso educativo. Tiene muchas herramientas. En particular, además de los juegos mencionados, hemos utilizado la herramienta Glosario. Ahora, ¿por qué utilizamos juego crucigrama y juego ahorcado? Porque los fines que perseguíamos era la apropiación de conocimientos y luego utilizar una forma nueva de realizar la evaluación, que no sea un clásico examen de desarrollo o un examen de respuesta de preguntas con opción múltiple. Entonces, ¿qué fue lo primero que tuvimos que hacer? La segunda gran parte fue la configuración de los juegos. Dentro de esta configuración de los juegos, lo primero que tuvimos que hacer fue configurar un glosario, perdón, configurar un glosario de términos. Porque cualquiera de los juegos que oferta Moodle necesita una base de conocimiento. La base de conocimiento puede ser un glosario, puede ser un cuestionario con determinado tipo de preguntas. Entonces, dijimos, lo mejor es que sea un glosario. Se configuró el glosario en la plataforma como un glosario simple, glosario principal y con las características de diccionario simple. Y entonces, allí vino la primera participación de los estudiantes. Una de las posibilidades era que los profesores construyéramos el glosario. Pero dijimos, no, aquí tenemos que basarnos en la idea que hemos puesto, que el estudiante sea partícipe del proceso. Entonces, dijimos, los estudiantes van a construir el glosario. ¿Qué se hizo? Se aplicó este enfoque constructivista. Entonces, fijamos, sí, la fecha de apertura, la fecha de cierre para las participaciones. Entonces, se les dio cuatro días aproximadamente para construir el glosario. Se le pidió que cada estudiante tuviera dos participaciones como mínimo. Como era un tema específico, habíamos calculado tener entre 18, 20, 22 términos en el glosario. Luego les voy a contar cuántos términos conseguimos. Entonces, nosotros dijimos, ya pongámosles como mínimo dos. Si hacen uno, bueno, consideraremos una participación al 60%. ¿Qué se les dijo? ¿Qué características debían tener las palabras? Para que funcionen mejor los juegos, es preferible que no tengan, si son términos compuestos, las palabras no deben estar unidas por guión ni por punto. Entonces, es mejor que sean escritas de corrido. Se les dio ciertas características técnicas. Y los estudiantes tuvieron que construir el glosario. Esta imagen que ven a la izquierda es un llamado a la construcción del glosario. Y lo que ven por la derecha es algunos términos que habían ido introduciendo los estudiantes. Entonces, ¿qué es un alfabeto? Por ejemplo, el estudiante definía. Es un conjunto de tal y cual. En este caso, anillo abeliano, a pesar de las indicaciones, estos son estudiantes de primer año, a pesar de las indicaciones, dejaron el espacio. Anillo cociente, dejaron el espacio. Entonces, ¿qué hubo que hacer luego? Los profesores tuvimos que revisar y darle nuevamente forma. Quitar los espacios, quitar las tildes, algunas situaciones que podían hacer que el juego fuera conflictivo. Luego se configuraron los juegos. Al configurar un juego en Moodle, hay que configurar cuántos intentos se le va a permitir al estudiante, cuál va a ser la hora de inicio, la hora de fin, la calificación máxima para cada juego. En particular, para el ahorcado, tenemos que dar cuántas palabras se le van a mostrar al estudiante, si va a tener pistas o no va a tener pistas, si se le van a permitir algunos errores o no. Por ejemplo, ustedes recuerdan que el juego ahorcado es este, ¿no? Donde con cada error va apareciendo una parte del hombrecito, hasta que por último, si quedó ahorcado, perdió el juego, ¿no? Y en el juego crucigrama, en particular, hay que definir cuántas columnas como máximo y cuál es el mínimo número de palabras que queremos que aparezca. ¿Qué ventaja tiene el juego crucigrama de que si nosotros genera un crucigrama diferente para cada participante del juego? Esa fue una de las características por la que nosotros dijimos, vamos a utilizar estos dos juegos. Ya hemos hecho que el estudiante construya el glosario, quiere decir que ellos han revisado qué términos son propios del tema en que se está trabajando. ¿Cómo vamos a fijar conceptos? Vamos a abrir este juego ahorcado. Se los voy a contar un poquito más adelante, mejor en la puesta en práctica de los juegos. Entonces, aquí solamente configuramos los juegos y aquí ya los estamos poniendo en práctica. Entonces, la construcción del glosario fue dos semanas antes de la experiencia. La actividad del ahorcado se utilizó para repasar conceptos. Es decir, se le mostraba allí una pista o una definición y no se le ponían pistas al inicio, ¿no? Entonces, el estudiante tenía que ver qué palabra, cuál era el nombre de ese concepto que se estaba describiendo. De esa manera iba fijando conocimientos, ¿no? Y el crucigrama, por esa característica de que se genera uno para cada estudiante, dijimos, esa va a ser la evaluación conceptual. No vamos a dar un cuestionario común de marcar ABCD o de llenar palabras, sino el crucigrama va a ser el examen, por así decirlo, el examen en la parte conceptual, ¿no? Entonces, cada estudiante recibió un crucigrama diferente y se le configuró para que el crucigrama estuviera abierto durante 30 minutos. ¿Qué más hicimos? Los resultados, la discusión, ¿a qué llegamos? Tenemos tres tipos de resultados. Tenemos resultados relacionados con los juegos, resultados relacionados con el rendimiento de los estudiantes y resultados relacionados con la percepción que tuvieron los estudiantes acerca de este tipo de actividad. Aquí de repente vale la pena mencionar que también se presentaron otras actividades, ¿no? Como fue, por ejemplo, un portafolio en el site de Google a manera de página web. También se hizo un conjunto como un banco de videos de otro tema. Y también hicimos la generación de un banco de preguntas para los exámenes, todo construido con los estudiantes de manera cooperativa. Entonces, en particular, en esta experiencia de utilizar el crucigrama y el ahorcado, ¿qué resultados tenemos relacionados con esos juegos? O sea, ¿qué pasó después de utilizar esos juegos? En particular, primero, construyeron el glosario de manera cooperativa, ¿no? Como les dije, a cada estudiante se les solicitó dos participaciones. Este hecho, ¿a qué obligó? A que los estudiantes tuvieran que profundizar en el tema. No había tantos términos identificables a priori. Entonces, ellos tenían que leer un poco más. En el aula virtual se les proporcionó al inicio del semestre la bibliografía básica, de tal modo que ellos solo la descargaban, ¿no? Entonces, ellos tuvieron que profundizar. Logramos 52 entradas en el glosario. Ese glosario principalmente estaba relacionado con conceptos, con propiedades, incluso con nomenclatura. Nosotros no habíamos considerado la posibilidad de que ellos incluyeran nomenclatura. La incluyeron y no solo la incluyeron como símbolo, sino que la describieron y dieron el origen de la nomenclatura. Eso nos pareció muy interesante, muy rescatable, ¿no? Ahora, esto en relación al glosario que sirvió de base para los juegos. Algunos ejemplos, algunas entradas del glosario les muestro aquí. Por ejemplo, una definición clásica de lo que es anillo, de lo que es orden de grupo. Aquí tenemos la idea de nomenclatura en lo que es un anillo con identidad. En fin, conceptos propios de la matemática discreta. Luego, dijimos que el juego ahorcado lo íbamos a utilizar para fijar ideas. Entonces, ellos a través del juego tenían que descubrir esa descripción a qué concepto correspondía. Entonces, esa actividad del juego, que de alguna manera es placentera, les ayudaba a fijar conceptos. Entonces, ¿qué dijimos? Se hicieron como dos etapas. Una primera etapa en la que se les puso algunas pistas, algunas letritas, ¿no? Y ellos tenían que descubrir cuál era la palabra. Entonces, les aparecía algo así como lo que ustedes ven aquí. En la parte de arriba les dice conjunto, no vacío, junto con una operación binaria que cumple con tal condición. Ellos, ¿qué tenían que averiguar? Que era semigrupo. Entonces, en este caso, por ejemplo, no hubo ninguna falla. Su calificación al 100%. Después, aquí se les puso algunas pistas. En una segunda etapa se quitaron todas las pistas, ¿no? Esto se abrió durante una determinada, me parece que fue una hora, no recuerdo si fue una hora o dos horas. Y en la mitad del tiempo que estuvo abierto, tenían pistas. La segunda parte o la segunda mitad del tiempo que estuvo abierto, no tenían pistas. Entonces, se subió el nivel de dificultad. Ahora, esta actividad no era obligatoria. Era totalmente voluntaria. Dijimos, allí tienen un juego. Si ustedes quieren, los estudiantes no sabían cómo iba a ser el examen. Entonces, simplemente se les dijo, chicos, por si acaso, se les ha abierto un juego en la plataforma. No es obligatorio, pero por allí pueden repasar los conceptos básicos de este tema. Entonces, la actividad no era obligatoria, era voluntaria. Sin embargo, se observó en los resúmenes que nos brinda Moodle, se observó que el 100% de los estudiantes habían participado de la experiencia. Terminada esto, esto se hizo un día antes del examen. Entonces, por la noche se les mandó un comunicado a través del aula virtual y se les dijo, mañana ya el examen estaba anunciado con anterioridad. Por la noche se les recordó, mañana por favor no recuerden de que tienen examen a tal hora. Ellos posiblemente esperaban un examen de los clásicos que tenían, el examen clásico que se tomaba era dos partes, una parte conceptual y una parte práctica. La parte conceptual a veces tenían que llenar campos porque se hacía vía plataforma Moodle. A veces tenían que completar oraciones, tenían que relacionar conceptos con definiciones, en fin. Y una parte práctica que eran de desarrollo, ¿no? Entonces, estos, los estudiantes no tenían idea de que iba a haber un cambio. Al día siguiente, cuando ellos abrieron su enlace para el examen, encontraron un crucigrama. Entonces, fue un factor sorpresa total, ¿no? Y este crucigrama se utilizó entonces como reemplazo al examen tradicional, ¿no? Fue un instrumento de evaluación de tipo sorpresa y después se les preguntó a los estudiantes, dijeron que nunca antes les habían tomado un examen a través de un crucigrama, ¿no? Posteriormente, cuando ya cerró el tiempo asignado al crucigrama, se les dejó nuevamente abierto. ¿Para qué? Para que tuvieran acceso a las respuestas, ¿no? No completaron al 100% los crucigramas. Hubo solo un caso, recuerdo, en esta experiencia, pero sí llegaron a un 80, 90% de llenado del crucigrama, ¿no? Y cuando les abrimos las soluciones, ellos estuvieron totalmente encantados porque además les daba la retroalimentación del examen. Entonces, nosotros no tuvimos que hacer un proceso de retroalimentación o de calificación en clase. ¿Por qué? Porque a través de la plataforma se hizo la retroalimentación y ellos accedían a sus puntajes, ¿no? Entonces, de esa manera es como se han analizado los resultados obtenidos a nivel de juegos. Aquí les estoy mostrando una parte de uno de los crucigramas donde ya han llenado algunas de las palabras. Dejamos incluso, como era esta la primera vez que probábamos esta estrategia, dejamos la posibilidad de incluir guiones entre los términos compuestos. ¿Funcionaba bien? ¿Y por qué les digo era la primera vez en que se realizaba esta experiencia? Porque después la hemos puesto en práctica en otras asignaturas y no solo en el nivel de pregrado, sino en el nivel de posgrado. Por ejemplo, yo la utilicé el año pasado en una asignatura de posgrado que es redacción de artículos científicos. La he usado también en metodología de la investigación científica y con estudiantes de posgrado, de maestría. Y asumen muy bien este tipo de actividades. Entonces, no es que los juegos solo tienen que estar relacionados con los niños pequeños o con los jóvenes. La gente mayor también disfruta de estas experiencias. Bueno, aquí les había mostrado un ejemplo de crucigrama. Una parte del crucigrama se está mostrando aquí. ¿Qué otro tipo? Sí, aprovecho el ejemplo también para comentarte que ya nos quedan unos cinco minutitos para pasar a la ronda de preguntas. Gracias. Sí, está bien. Entonces, esta fue la retroalimentación que se les pudo abrir. ¿Qué podemos decir? Que se utilizó, se cumplieron esos principios enunciados para el aprendizaje basado en juegos. El aprendizaje a través de un gozo intenso, la motivación intrínseca, la autenticidad, la independencia y autonomía y el aprendizaje experimental. En relación a la apropiación de conocimientos, comparamos los resultados con los de un semestre anterior donde no se utilizó este tipo de experiencia en este tema. Y se vio que realmente las calificaciones habían aumentado en poco más de dos puntos en promedio. Entonces, dijimos de repente es que el grupo cambió. Hicimos una nova para ver si esa diferencia era significativa estadísticamente y nos dio que sí era significativa estadísticamente. Entonces, quiere decir que a nivel de rendimiento académico la estrategia sí ha dado resultado. En relación a la percepción de los estudiantes, dijimos no basta con saber que mejoró los resultados. Entonces, se había planteado una encuesta de satisfacción con el curso que en una parte contemplaba la percepción de los estudiantes en torno a este tipo de evaluación. La encuesta fue tipo escala de Likert, de cinco niveles, desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Constaba de diez preguntas. Seis de las preguntas estaban dirigidas a evaluar la actividad lúdica y las otras cuatro preguntas a evaluar la actividad cooperativa. ¿Qué podemos ver aquí? Los porcentajes de acuerdo con cada una de estas preguntas que nosotros estamos mostrando. Esto se sintetiza, si se quiere, en este gráfico. Las seis primeras preguntas vemos que por lo general todos están entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. ¿En qué están de acuerdo o totalmente o de acuerdo? En que la actividad realizada fue una estrategia divertida, en que favoreció su aprendizaje activo, en que les permitió desarrollar la capacidad de la habilidad de la solución de problemas. Las últimas cuatro preguntas estuvieron dirigidas a evaluar el trabajo cooperativo, si les gustaba o no trabajar en equipo. Y también vemos que básicamente las respuestas fluctúan entre de acuerdo y totalmente de acuerdo. En relación a qué tipo de preguntas, si mejoraron su capacidad de trabajo en equipo, si tuvieron que buscar información. Se utilizaron en ese caso técnicas de aprendizaje cooperativo. Se hizo también una pregunta abierta para ver cómo podría mejorarse la experiencia. Y hubo unas cosas bastante interesantes, ¿no? Para algunos estaba bien, para otros decían que el crucigrama debería tener niveles de dificultad. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la integración de estos juegos realmente fue un factor motivante y atractivo, que permitió mejorar la apropiación de conceptos y propiedades del tema que se trabajó. Que se desarrolló también su capacidad de búsqueda de información y con ello estábamos contribuyendo a la competencia del aprendizaje permanente o aprendizaje a lo largo de la vida. Después, ¿a qué podemos concluir que el uso de esta estrategia fue eficiente y que se podría implementar a través de otras estrategias? Entonces, son recursos didácticos eficientes para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje, en particular del tema que se trabajó, teoría de grupos. Entonces, ¿podría esto extrapolarse dependiendo de la elección del tema? Tiene que ser donde haya que manejar conceptos como base del aprendizaje de un área aplicada, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes en general los percibieron como una buena estrategia de aprendizaje. Para nosotros fue una buena estrategia de enseñanza, para ellos fue una buena estrategia de aprendizaje. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que hemos trabajado con 38 estudiantes, entonces es una población realmente pequeña para poder extrapolar los resultados. Posteriormente, esto se hizo en el 2019, posteriormente lo hemos ido aplicando, como les conté, en otras asignaturas, incluso en la maestría, y ahora sí podríamos decir que es una estrategia eficiente. Por eso es que se planteó inicialmente la sugerencia de realizar estudios sobre este tipo de herramientas de carácter lúdico en otras asignaturas de formación superior. Esto ya lo hemos completado este año, justamente en el semestre que estamos terminando. Y con eso no me queda más que agradecer a la UPC y agradecer a ustedes su atención. Muchas gracias, Norca, por la información compartida, por la experiencia. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, primero vamos a pasar a la encuesta. En el caso de los docentes que nos acompañan, que son de nuestra casa de estudios de UPC, les pedimos que por favor puedan responder la misma para las horas de capacitación. Bueno, voy entonces a enviar a ver la encuesta y aseguro la van a estar visualizando en su pantalla. Y vamos a dar unos dos minutitos para que puedan completarla. Gracias a los que ya están respondiendo. Muy bien. Un último minutito más para que puedan completar. Bueno, los que ya han ido finalizando la encuesta, los invitamos en este siguiente espacio a poder realizar sus preguntas. No, pueden irlas dejando en el chat para que Norca pueda irlas, podamos irlas leyendo y Norca pueda irlas resolviendo. Alguna inquietud que han tenido. Muchas gracias. Gracias. Ok. Yo sí tenía una pregunta, Norca, si me permites. Ah, justo, mira, están saliendo. ¿Con qué herramientas elaboró los juegos crucigrama y ahorcado? Es la pregunta que nos hace Juan Ritra. Sí, Juan. Estos juegos ya están implementados en la plataforma Moodle. Entonces, esa es la facilidad, que no necesitamos no recurrir a una herramienta externa. Entonces, en su plataforma Moodle ofrece varios juegos. Ofrece Sudoku, Buscaminas, Serpientes y no sé qué más, ahorcado, crucigrama. Entonces, uno simplemente configura un glosario o un cuestionario y automáticamente el Moodle jala los conceptos de allí y construye los crucigramas, los juegos. Si la plataforma que ustedes utilizan no tiene, entonces puede utilizar H5P, por ejemplo. Hay diferentes apps en la web que son de uso libre o algunas veces de un uso semirrestringido, si se quiere, que uno puede utilizar. Y entonces usted, por ejemplo, vamos a suponer que utiliza las herramientas de Google, entonces puede importarlas. Puede invitar a sus estudiantes a que les da una dirección, como suelen darnos, entre al Mentimeter, por ejemplo, y ponga este código. Entonces, una situación parecida se puede hacer. Pero en este caso fue hecha directamente con Moodle. Excelente, muchas gracias. Y una última pregunta, también a partir de la experiencia que has tenido con esta implementación, ¿qué recomendación le brindarías a un equipo docente que va, que tiene la intención, ¿no?, de incorporarlo a esto en su práctica docente? Arriesgarse, arriesgarse. Hemos visto que todo lo que es innovación es arriesgarse a hacer cosas nuevas, hacer cosas disruptivas, ¿no? Entonces, es un poco de creatividad, si se quiere, estas asignaturas. Normalmente yo doy asignaturas del área matemáticas, investigación de operaciones, métodos numéricos, estructuras discretas. Entonces, uno siempre anda buscando qué más puedo hacerles, y más en esta situación que ya no teníamos la interacción personal, ¿no? Entonces, es buscar qué han escrito otros, afiliarse o si se quiere formar grupos, es más fácil trabajar en grupo, afiliarse a grupos de innovación educativa que ya estén funcionando, buscar mentores en ello, colaboración con otras universidades, con otros especialistas, porque algunas veces nos cerramos, bueno, en mi universidad no se hace eso, y ya nadie sale de ese lado cómodo, ¿no? Entonces, veamos qué están haciendo en otras universidades, cómo podemos hacerlo nosotros, eso no es copiar, ¿no? Eso es coger la experiencia de otras, de otros investigadores, y contextualizarlas en nuestro propio medio. Así es. Gracias, Norca. Y también una última consulta que realizaba también, Juan, es qué dificultades encontraste en la investigación, ¿no? Que serían unos retos por ahí que surgieron. Sí. En realidad, dificultades no tuvimos. Entonces, como son estudiantes de ingeniería de sistemas, esto fue en el 2019, ¿ya? Como eran estudiantes de ingeniería de sistemas, no había rechazo al uso de tecnología, que de repente podría haber habido en otra escuela, ¿no? Psicología, historia, qué sé yo. Pero, este, en este momento, con esta situación de enseñanza remota, todos nos hemos tenido que acostumbrar a utilizar herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, ahora estamos en un medio más proclive si se quiere hacer estos procesos de innovación mediados por tecnología. Bien, muchas gracias, Norca, por toda la... Muchas gracias a ustedes, Matías. También a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Los invitamos a continuar con los siguientes webinars y talleres también que tenemos el día de hoy. Les vamos a compartir por el chat el enlace de nuestro festival para que puedan seguir toda la secuencia de actividades. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias a todos nuevamente por su atención y buenos días a todos.